Familia bonita del dicho, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con Luis Miguel Lombana, ahí nomás, triunfando en la entrada de la nueva temporada de nuestra producción, hermana, esta historia me suena, la temporada número 4, ¿cómo ves Luis Miguel? Pues muy contento, realmente, además Genoveva nos ha convocado a un grupo muy numeroso de colegas, compañeros de muchas etapas de nuestras vidas, que ha sido todo un evento que estamos disfrutando muchísimo. Qué bonito, además en una locación hermosa, el gran hotel de la Ciudad de México, Familia del Dicho, oye y platícame, ¿cómo se llama la canción en la que te tocó trabajar, jugar en esta temporada? Se llama Por tu maldito amor y se refiere a esas relaciones tóxicas, ¿no? Que se deterioran lamentablemente y que, aunque uno quiere terminar con ellas, es muy, muy complicado y termina siendo una experiencia muy, muy, muy desgarradora para la protagonista. Exactamente, nunca hay que entrar, Familia Bonita del Dicho, a relaciones tóxicas y si ya están en una, pues hay que salir lo más grandes posible, ¿estás de acuerdo? Lo mejor librado es posible. Exactamente, lo mejor librado es posible. Te queremos muchísimo, muchísimas gracias, Luis Miguel, por estar aquí con nosotros en Esta Historia Me Suena. No, muchas gracias a ti, un abrazo. Ah, y no se pierdan por tu maldito amor, temporada 4. Épale, ahí nomás, ahí nomás. Adiós.